Quita, 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 déjame hacer cosas a mi Eres una p*** Que ya te estoy viendo, es que me cago un p*** de madre, tío Que, yo no he hecho nada, pedazo de mierda Iba a hacer el reset y estabas en medio, gordo, que eres un gordo Pues bueno, hazlo, gordo Si, si, Ray No puedo tirar rata Hijo de la gran p*** Eres un hijo de p*** Eres un hijo de p*** La he puesto al cilindro No iba tan mal La metía, tío, creo que la metía Menos mal que me he parado No te gusta, así yo Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Todavía en la p*** A ver, chat Yo tengo que decir aquí que los que se pelean se desean Entonces Eso de te la chupo Entre broma y broma La verdad se asoma Claro, porque la vez que me he dicho Que me voy a pegar de hostias Eso no lo tienes en cuenta, ¿no? Claro Que rico, pegame, pegame En muchos sitios Sí, pegame Ahora le va al sado masoquismo Dí que sí Con dos cosas negadas Sí que sí Mira, ese es el nombre de Nene El que acaba de... Cristian Rivera Romero El que acaba de decir que vi tú, correcto Eres una p*** Mierda, ¿eh? Oye, pero ¿por qué me insultas ahora, pedazo de retrasado? Venga, mételo, Ben No lo voy a meter Me niego, me niego Una polla No me va a robes, ¿eh? No me va a robes ¡Cerdo! El balón se está poniendo en mi trayectoria ¿Verdad? De daño Está que versus un Nene ¿Pero vosotros sabéis que hundo a Nene? Oye Oye, yo de árbitro, por favor Pero tú que sabes exactamente de árbitro Yo de árbitro Ahí Se vale todo, ¿sabes? Os pegáis de putasos Tú contra Torres Qué barbaridad No, no Yo soy pacifista Yo soy árbitro ¿Me estás diciendo que Nene es tu primo? Eso es correcto Y cuanto más primo, más más rimo Es que Es que Blanco y en botella Yo apostaría por ti, sepate Te desean Cuanto más primo, más más rimo Es que es Es que No sé Toma Nene, pilla el balón Mi niño Es que Está fumado Preguntan No, en su voz natural Ese es así No está fumado Lo juro Venga, Ray Te lo han dicho, ¿eh? Estoy dormido Hoy sí que estoy bastante dormido No he dormido bien No he dormido bien No he dormido bien Tengo que Dejame hacer cosas a mí Eres una puta mierda Es que ya te estoy viendo Es que me cago en tu puta madre, tío ¿Qué? Yo no he hecho nada, pedazo de mierda Iba a hacer el reset y estabas en medio, gordo Que eres un gordo Pues bueno, hazlo, gordo Mira, no te la voy a pasar Te la iba a pasar Pero me niego Que ha trompado otro lado Para que no la tengas ¡Saiqo! ¡Quita, bicho! Pero si tengo yo el balón No me toques los cojones Pero yo he echado ¿Y esa voz que ha puesto? Pero yo he echado ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha pasado? Nene, para te da, ¿eh? Cuando aparezcas Joder, tío Se lo han reventado, tío Adulto este ¿Hola? ¿Nene? Pero Nene, que estás cerca de Super Sonic Hay que ganar, chavales, va Cierto, ¿eh? Deja... Tiene un gran achievement Pa' tu carrera Están en esa sala A menos tiene la reward ya Eso... ¿Tiene la reward ya? Sí, bro En doble he llegado a 2.000 No, a 2.000 no he llegado, ¿eh? Si he llegado a 2.000, he bajado Pero... ¿Pero por qué mientes? Why you are lying? He llegado a 2.000 Llegaste a 1.900 y conmigo No, no, no Sí, sí, sí Asco A tu puta madre, vamos Venga, para el lado 100% Que viene ¡Opa! ¡Double! ¡Double mío, tío! ¿Sabes? ¿Qué te pensabas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo salgo, eh? ¿Cómo sale la foto, eh? Mira, mira, mira cómo sale la foto A ver, una selfie, nene Una selfie ¡Qué bien! ¿Cómo sales, eh? La has metido por mí, eh? Ponme la... Pon de izquierda, pon de izquierda, pon de izquierda, nene ¡Qué bien! ¿Rai? Hostia, no, Ray Último muerto ¿Dónde voy a estar yo? Es que soy mayo Es que soy mayo O sea, soy mayo Simplemente soy mayo La verdad Porque quería lanzar un toque Para la izquierda Me ha salido recto Ha metido gol gracias a mí, eh De nada ¡Qué bueno eres, bro! ¡Vaya mierda, eh, Deidrex! ¡Wow! La pongo derecha, eh Izquierda, bro Izquierda Ah, no, que iba Ray, tú Me he equivocado Yo, claro Ya has dicho derecha Digo, pues no sé Pues no voy Ya te ayudo yo No te preocupes Que te veo ahí Voy de tortuga Confío Vaya te marcos de mierda Oye, nene, nene, nene Nene, nene Me cago en todo Cagadilla, eh, nene Al final te enchufo De verdad, eh En Fortnite Chúpame, bro ¡Ah! El culito Me pica el tatu Puedo preguntar lo mismo Digo, ¿qué tipo de enchufa? Medio, medio Estoy en el CD ¡Hijo de puta! ¿Me ves, nene? ¡Ah! ¡Ah! ¿No se ha tirado ese hombre? Qué buen pase, nene Qué bien Tranquilo, tranquilo Está todo controlado ¡Vanquiel! Qué buen pase, bro Me ha complicado Qué buen pase, bro Qué bien, qué bien No está bien, no me engancha Qué bien Este bulto, bro A ver ¿Pero cómo te voy a invitar yo, José? Si me pillaron entradas Me pilló entradas De una amiga a mí Presenta a la amiga, bro Venga Si te la presento Venga Dile que si quiere Probar un poquito De lo que es Los antojos mexicanos Exacto Dile eso de la conquista, bro La tiene ganada ya Qué bien, eh Para nada No se metería en bofetón ¡Ayuda! Pechetas, nene ¿Qué buen pase, nene? Qué buen tiro, nene O sea, qué buen pase, nene El puto reset Pero mi puto reset Pero te han matado antes, ¿no? No lo sé ¿Me he laggeado? Sí, te han pedido A la torta Si era reset Pedazo de mierda, eh No era reset Las daban Si era reset Puedo a la derecha 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 Yo Yo no tengo dudas De que tiene más mecánica, nene No tengo ninguna duda Gracias, gracias Te lo estoy mostrando Porque es una eminencia, ¿sabes? A veces se me olvida Ray, eh Mira cómo va a meter eso Mira cómo va a meter eso Qué barbaridad De doble más Nene, te la paras No tengo dudas, bro Es que no estoy dudando Es que ni voy a saltar No, me la ha parado yo Tú no Porque eres un gordito Y más que ahí encima Un gordito Quita, coño Quita, bicho Esa mejor vas tú, ¿eh? ¿Me la chupan? No Pinch Casi, al aquí Está el tío ese ahí, ¿eh? Ray Ah, no, te den un post No tengo Ahí te va, ¿eh? Estoy confiado Toma, nene Toma, tomo, tomo Sí, sí, sí Toma, tomo, tomo Parasela, por favor Parasela, por favor, ¿qué? Qué bien Qué buen partido, chavales Qué buen partido El bulto ha quedado último, ¿no? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Me ha quedado último, ¿eh? Pedazo de mierda Ah, bueno, pues ha quedado en el medio A veces está arriba Pero el carro que se ha pegado ¿Qué coño es, tío? ¿En México? No tenía ni puta idea Atento, ¿eh? A mí háblame de castañitas Me ha quedado por la derecha Es que este partido voy tryhard, ¿eh? Cuidado Venga, va Esto pasa cuando nene creativo Y se pone tryhard Venga X50, ¿vale? Caga con Dios Cuidado Hola, hola Tres, mamán Eres muy lento, ¿eh? Comenta Y tú, gilipollas Lo volvemos a hacer Lo volvemos a hacer Estoy izquierda Yo estoy enfrente, ¿vale? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? No confío en tu reser, la verdad No ha habido trust No ha pasado, ¿no? Que lagazo me acaba de pegar Me ha pegado un lagazo de la hostia No es coña, ¿eh? Que lagazo Que golazo La verdad que he tenido mucho espacio No, en plan, mucho espacio no Pero que tampoco era tan difícil meterlo ¿Derecha? No, está este hombre aquí Tocando los cojones Espérate, es que esto me lo cargo ¿En medio? Sí Pues sí, toro Pa ti, coño ¿Diablo, loco? Te me paro el feeling, ¿eh? Te voy a estar otra en medio Es que como snipeo a Ray siempre, ¿eh? Pero no me tenía una, cabrón A ver, ahí Ahí entra un poquito De bad habits Es free shot, ¿eh? Por cierto No fuimos Free shot, tu puta madre, ¿eh? Free shot, es free shot Claro, free shot Está ahí, está ahí No me tiro yo Claro, claro, espérate Calma, calma Déjale, déjale que la toque Tú y a nene ¿Ves? ¿Qué me la pasa? Ahora sí Me choca porque no sé darle Y fallo el gol ¿En serio? Ahorita voy el nene, ¿eh? Sock my dick, ¿no? Vaya que voy Me han reventado, tío Venga, Ray ¿A ti? Venga, va ¿Sí? I see you Es como no he sido avaricioso, ¿eh? La puedo haber metido, pero bueno No, mientas Lo has intentado meter ya se dio un pase Sock my cock, ¿eh? No lo he intentado meter No, va, que quiero hacerte un psycho Lo veo Joder, qué malo Vale, pues ya me puedo estar parando, ¿eh? Lo veo Voy yo, pinch, ultra pinch, mega pinch Pusheamos Pichot Qué buena, bro Joder, bro Gracias A ver si hacemos algo en un 98 Pues si la ha pasado yo Mira que pase Pase de mierda Milimétrico, si me preguntan Esa queda amistad Milimétrico mi pene, ¿eh? Eso es correcto Oye, me he resbalado, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo, ya Middle Ray se está peleando, espera Lost in his end Joder, quería peinarlo y no me ha dado tiempo Sí Qué golazo Gracias, bro Qué buen pase, bro El tuyo no, era de Ray, ¿eh? Oye, otra vez último, ¿eh, nene? Otra vez último ¿Cómo? Otra vez último, ¿eh? ¿Cómo? Otra vez último ¿Cómo? Qué factos ha dicho el nene Que no me da cuenta Zyrox Adiós, ¿cómo estás? Que Pogba si hubiera querido Sería de los cinco mejores De la historia Le jugó a los cojones Esos son los factos que ha dicho Pero no gata el guerrero, ¿eh? ¿Medio? Ay, casi No estoy medio ya, ¿vale? ¿Ves? ¿Ves? Pero porque yo roto Porque yo roto Y dejo el medio a Raimundo Roto tienes el culo, ¿eh? Eso no es correcto Eso... No, eso sí lo es, ¿eh? También, también, también De repente no tengo equipo Parece que estoy jugando uno para tres No, no sé No, de repente alguien ha fallado el bus Me ha quebrado, bro He tirado en percance Hostia Ayuda Tranquilo, tranquilo Joder, ¿cómo defiendo, eh? Hostia, se ha comido el palo Se ha intentado matarnos Oye, oye, que me está pegando Oye, eres un hijo de puta ¿Nene? Me gustan las abuelas Qué bien Nene, estás solo defendiendo, ¿vale? Más solo que la una, nene Joder, bro Vaya malitos, ¿eh? Oye, nene, si le das a maldón mejor, ¿sabes? No, team No, ahora Bones to me, ¿vale? O sea Izquierda, izquierda, izquierda Que me había sonado eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad que sí Literalmente quieres que te acerquemos Nuestras pelotas Que rico, ¿eh? Yo lo llevo diciendo desde el principio Los que se pelean se desean Ahí voy He pegado Mira cómo va eso Me ha picado mucho la alejía Me la voy a dejar Me la iba a tocar Me la iba a tocar para joder Pero Bueno, eso es verdad Bueno, no Me he quedado quieto para que pases, ¿eh? Me he quedado quieto para que pases Pues toma para que te enamore Ole ¿Qué es hacer wave dash? Por aquí Ay Estoy troleado ¿Te gustó esto? A ver, era Hostia La toqueabas tú La toqueabas Oye, otro gagazo, tío Medio, medio Pass me the ball Joder Joder Joder, bota para adentro, tío Free shot Confía Te va uno, te va uno Te va a comer, cien por cien He comido todo Nene, ¿te setas? Sí Toma, nene Toco da Esa es Sí, ¿no? Y ahora hace faking Sí, ¿no? Tampoco Atentos, poppeamos Sí, sí, ray Shipping, shipping, shipping No puedo tirar Hijo de la gran puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta La he puesto al cilindro No iba tan mal La metía, tío Creo que la metía No, el server va fatal, eh Se me ha lagueado, tío Justo al saltar Qué duro Cómo lloran, eh Estos españolitos What? Tío, what? Tío, what? Yo soy el caballo de Anguila Mejor conocido como Peter Languila Alzo Al, ¿no? Otro cagazo Un pío, un pío ¿Dene? Sí Te la paso, eh Es el Ray, eh Ah, ok Perdón Los he confundido, eh Los azules en los dos Ese está duro, eh Ala Ah, perdón Ray, tienes un tío ahí, eh ¿Es el Ray? Ah, es que querían ver Si podía hacer Psycho Pero al final no Al palo, Juanfran Qué buen tiro, nene Qué bien Gracias, bro Siempre listo, eh ¿Has visto? Soy Haaland No, literalmente además Te pareces a Haaland, eh Ya lo ve No, en el blanco de los ojos Qué bien No quería ser yo Que lo dijera Rechiquen ¿Tú sabes que Ray saca el Prime? Ya está Y ganamos Mira Esto ya, Ray Pero dos vamos con Packet Loss Me he cagado un poco encima La verdad, eh Es dos para dos, eh La compostura en esos momentos El Ice The Pains Y la confianza depositada en ti Vete a cuidar Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Tocca, tocca Me he chato, chavés No me he chato Porque no tengo manos, tío Tocca en the ball Hostia, Neno ¿Neno? Se ve raro, eh Juega, pase ¿Te has metido? ¿Te has marcado? Qué bien, bro Te va a quejar de pase Vaya pase de mierda, eh Una mierda Gigante Así gordita, ¿sabes? Qué rico Una verguita Riquísima Oye, pero ¿Qué está pasando? Imagínate el oro Pon en tu boquita No me digas eso dos veces, eh ¿Qué está pasando? ¿Ayudas? Ayuda Nos entendemos Lo nuestro va más allá de lo físico Ayuda, por favor ¿Ves cómo hace la sonrisita nerviosa? ¿Sabes qué es verdad? Ayuda, por favor Sonrisita nerviosa ¿Sabes qué es verdad? Está con la sonrisita ahí Nerviosa, ¿sabes? Qué rico cuando chingamos R Auxilio Sáquenme de aquí, por favor Mi pollita con tu pollita No sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Quédate el panty Sáquenme de aquí, por favor Bueno chicos Acaba el stream Muchas gracias Nos vemos Y poned música ahí Del no copyright El no permitiría esto Qué buen pase, bro Literalmente lo has empujado No, no, a mí no A ver a chicos De Belingame esta temporada Un brazo que metió Qué dolor de antebrazo, tío Oye, que se ha quedado FK What the fucker No, no estoy en la partida Ahí está No, estabas respondiendo What's up No, pedazo de mierda Que estoy la guiado, tonto No, no, estabas respondiendo What's up A mí no me mientas Que no Eres una más Eres una más Que no Que nos apostamos A que estabas respondiendo El móvil 100% 100% Nene, sé sincero ¿Qué nos apostamos A que no? No, estabas a la gente Estaba respondiendo Al móvil Sé sincero Que no, que no Sé sincero Va, tío Tío, va Que no, pedazo de mierda En verdad podría haber metido Joder Quien dejó ir Toma, nene Buen pase Toma, rai Todo normal Pero si a la leo Fake Menos mal que me da parado No te gusta Obsidio Dios nene Que torta tonda Que te ríes Que buena Tranquila Yo me cago en tu puta madre Rai, la verdad La ha fallado, la ha fallado La ha fallado, la ha fallado La ha fallado Procede a irse En plan Si, la ha fallado Pero procede a irse a la mierda Es tonto He ido a empujarle Porque pensaba que podía meterla La ha fallado Procede a irse A ver, tampoco hubiera llegado a esa La meteo Pero Pensaba que podía meterla Esta que hace dos ¿A yo? ¿Cedosa de qué? ¿Cedosa de qué? De que, cuéntamelo Ya voy Quita, picho Oiga Ah, que fake Eh, para, te da, eh Me va por ahí Qué bien Ojalá tener buen ping Pro Oye, no te preocupes Me he cagado encima Cuidado No llamo Pero nene, sí Si te tira puerta Estaría bien No tengo voz Yo sí, no te preocupes Ese es portero Cuando me baño Me va a matar, ¿verdad? Menos mal ¿Segue Ray? No me podría Porque está el tontito Este saltando Dime, nene Vamos, nene Lleva, llévame Tu bicicleta Ayuda, por favor Nadie chuta puerta No tengo bicicleta No tengo bicicleta Contesta De Barcelona Oye, ¿podéis dejar de pegar, tío? Nos estamos dando kisses, hermano Qué rico Déjame detrás De atrás ir mutuo No me ha matado el milagro, tú Estoy arriba a la derecha A ver, lo intento Quítate, gordo Puerta, puerta arriba Puerta arriba Pero este tío Allá voy No, pues casi sale bien No tengo voz No me hace falta voz Medio, 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 medio Sí, sí Joder Me dio otra vez, me dio otra vez Está ahí el tega Joder, no hay manera Voy yo primero, Ray Tranquilo, bro Quiero ese boost Te dejo el boost Te tranquilo Tengo 30 aquí Vamos, neno Vamos, neno Ah, no, quiero ataque Medio Medio Vale Chavales, ayuda Obsidio, por favor Me ha empujado Curvo Oh, oh No sé cómo no he muerto Medio, medio, neno Sí, sí Free, free Sí, que tiraco Una cosa Lo de que me acabo de cascar Una pedazo de pelada Que podría haber fallado Lopen en el 99,9% De las veces que ha sido La verdad es que no sé Qué bueno has tirado, ha sido La verdad Sock my cock, ¿no? Ah, qué rico Allá que voy Vamos Ganaremos esta, chavales Sí ¿Quieres ganarla? Solo dilo Yo quiero ganarla Haciendo fantasía Eso es lo que quiero Llama, si quieres que te asista Perdona por ser Este Lo que hagamos ¿Habéis visto? Lo falso que ha sido eso Buen audio ese Madre mía, qué falso Ha sido muy falso Si me preguntan Mira, la pongo derecha Ray va izquierda No, la pongo izquierda Ray va izquierda Izquierda ¿Ves? Nene, pero ¿Qué haces en el ceiling? Espera Mira Ahí está, bro Claro Y ahora me la para Bueno No he parado nada, eh Me han pegado Nene, estás solo, ¿vale? Tranquilo, soy defensa, bro No, no, si eso es lo que nos preocupa Es broma Es broma No, no, broma, no, broma No, broma, no A mí sí me preocupa A mí sí me preocupa A mí sí me preocupa Eh, eh, eh Te voy a matar, eh ¿En dónde? ¿En dónde, tío? Dí de dónde No, no va a ser en Forne ¿En dónde? En Valverand Valverand, obvio Qué buena Páratelo otra vez, bro Vaya mierda el tiro, eh Tres petas que nos han ganado ¿Son una mierda? ¿No ganaron porque son una mierda? Me he quedado haciendo la del tótem Ahora Mira qué pasete he pegado La idea era buena Las cosas como son ¿Qué? ¿Esto para aquí arriba? Que se va a parar 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 Mira qué peli ¡Pase! Este tío Este tío Solo ha ir roto al otro lado, eh ¡Va a matar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Madre mía, tío Le he bumpeado pa' ti Si te vas a quedar arriba Creo que no te bumpeaba, eh Qué tristeza, tío Mira Joder Ah, pues no le he bumpeado Joder, me he enganchado Y me he enganchado, eh La verdad es que sí Tío, tú lo estás haciendo, tío Yo lo estoy pasando mal Si me preguntan, eh Yo después de esta me voy, eh Que tengo sueño Pues hay que ganar esta, eh Nene, no se lo ves, ¿vale? Vale Joder, la furgoneta Ya vienen Ya voy yo Llega ahí La reina, ¿no? Pues nunca se ha llegado, tú Vamos ¿Encruedif? ¿Pero por qué viene el puto idiota? Porque te la ha ganado ¿No lo has visto? No, porque es un puto No brain Brain dead player ¿Estás bien, Ray? Sí, yo me he apartado Venda, bro De verdad Yo me he apartado Quedé un mini escudo, bro No te preocupes Yo me he apartado Quedó bien rico, eh Deladito No tengo web, ¿vale? Fake, fake, fake ¿Este está ahí? Pus, por favor Izquierda, ¿me ves? Está haciendo prisa en el nene, tío Se está haciendo prisa en el tío este Dios ¿Quién? Es Saeko, si no llego ¿Todo bien, nene, por ahí o qué? Sí, confía Fírate Confía A ver, espérate Tú me va a aparecer a mí Ahí está, perfecto Me gusta De nuevo Toma, fake ¿Soy roto? Fake, fake Fake, fake, fake Por nada me la ha comido Miren el vídeo Ay Ahora tengo cero, ¿vale? Pero yo estoy aquí, ¿vale? Ya no estoy aquí ¿Derecha? Esperalo, ¿cómo controla el ray? No, que no había nadie No había alguien izquierda En la pared Has alucinado, bro Espectaculo, está montando, ¿eh? Mi boost Pueda a medio, pueda a medio Tú no Saiko Qué buena, bro Saiko Ahora me toca el Kerian Ahí está Si me de propia Está bien, nene como corta Medio, medio, medio ¿You see me? I see you But you don't see me No, I see you Pero que me llego a tirar Y me ganan 50 y hago, ¿sabes? ¿Nene? Fíjate que el nene está cuqueando Nene cuquea Nene cuquea Haz un poco de hooking I'm gonna cook, ¿ok? I'm gonna cook I'm gonna cook Atento, ¿eh? Coquea, coquea No te deja coquear este tío No me deja coquear, bro La verdad es que no me lo esperaba No era mala, ¿eh? Coquea, coquea, Ray Ahora es tu momento, nene, de coquear Coquea, nene Coqueo, coqueo Coquea, coquea Coquea, coquea Eso aviso Y eso digo que me han reventado No tengo boost, ¿eh? Ya te va a parar Easy save, bro Pero no, pero no hacia ahí Espejarla al medio Está espectacular, ¿eh? Te va a comer, 100% real, no fake Ahora va a Ray Eres un avaricioso Falcísimo, man, no te la podía pasar Otra, otra, Nick Grady Confía ahí Furbo Curbo Furbo No, no Es una barbaridad, eh Yo la verdad tengo que darte la reason ahí No follan No se ha follado No se ha follado No, no Ah vale, que el Nenu no quiere ir Le dan... Le dan miedo Tío, te juguqueas Grande, Eddie Oye, pero quita de enmedio, puto gordo de mierda ¿Cómo me has dicho? Pues me tiro Que da fallo Que barbaridad, como calculo cuando rebotes Así, trigonometría, tal Como has dicho, media y media No, no, y efectivamente yo He dado larguero, tengo que soltar un pacto Nene es un puto culto ¿Quién? Tendrán Qué bien, qué fácil